Lo personal ha sido cuatro años apasionantes, muy feliz, mucho esfuerzo, pero muy feliz por los resultados que vamos consiguiendo. El proyecto se va consolidando y estamos cumpliendo los hitos que nos habíamos marcado desde el principio para llevar a cabo. Cuando creamos la sucursal el momento de mercado era extremadamente blando, lo cual había que ser muy cauteloso a la hora de tomar las decisiones de dónde y cómo crecíamos. Hubo mucho trabajo de observar qué necesitaban los clientes, entender dónde podíamos ayudar, dónde podíamos aportar algo nuevo y en eso hemos dedicado los primeros años. A continuación ya con las ideas mucho más claras de dónde podía ser necesaria la presencia de Suirs Recorporated Solutions, hemos ido centrando el tiro y trabajando en soluciones holísticas para determinados sectores en donde distintas líneas de negocio pudieran dar solución completa a las necesidades de un cliente de esas características. Seguimos trabajando en la misma línea, concentrados en pocas líneas de negocio y en segmentos de colectividad muy concretos en donde trataremos de aportar soluciones que satisfagan las necesidades del cliente y con una calidad de servicio que es nuestra obsesión, mantener un alto nivel de calidad de servicio que es lo que hemos dedicado que demandan nuestros clientes.